Que tan mansitos y mansitas, aquí en un nuevo capítulo de Grand Theft Auto de San Andreas No vamos a capturar a nadie hoy Y vamos a continuar con estas misiones, el capítulo anterior matamos a Ryder No lo puedo creer Pero tenemos que seguirle dando Vamos a matarlos de una vez Vamos a detonarlo porque es que nos pasamos por ir andando como unos locos No es que me reciben a lo lindo Venga aquí en el que me salen de amor No es que me metí a lo Me metí a lo estúpido ahí de golpe al frente de todos Claro me bajaron un montón de vida por Bob No es que me salen de contra No es que me salen de contra Pero donde está? Pero donde está? Ya está Necesito montarme en algo Vamos a irnos de una No hay más encima con la policía atrás Nos vamos a morir Me mató Este man que está subiendo ahí Vamos que no sabemos que cargar este helicóptero rapidito Toma un poquito de ventaja Ah demonios Yo iba a pegar el bazookazo Pero fijo que se lo pegaron los policías Lancé uno pero lo tiré Fue muy al aire Que fastidiosos policías Me hace que De quiciosos policías En lugar de dejarme De mi sanito Vean y me lanzan Se las camionetas y todos los policías No entiendo por qué Me toca dispararle a lo man Salva porque Pegar a ese helicóptero Esa cosa seria Eso Esta misión estaba Retencionante Ah es que los policías Eran parte de la misión Con razón que fastidio Difícil Si estaba complicadito Porque o sea El tema de andar en moto Llegamos para la siguiente Misión del día La misión anterior Estaba como Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si, si 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 ¿Oyes Sus viejos amigos Tienen una fábrica Y la manera que veo Si Si ¿Puedo ponerlos fuera de negocio por bien? Vamos a ver que hay que hacer ¿Quién es esto? Tengo que trabajar por Woozie, me dijo que te llamen ¿Qué tal? Estoy robando un coche con explosivos para que puedas salir de la fábrica de crack Deja de alrededor de la garage en la ciudad Bien, estaré en un momento Vamos a ver Está preparada, sube, vamos de una, subamos Tuvamos un poquito de sonido a esta Y arranquemos, ¿Para dónde tenemos que ir? Aparcar el coche en el laboratorio de crack Bueno, vamos a aparcar el coche para allá Aparcar el coche para allá Verdad, no me volví reaspero Aquí no se mueve el de poquito cuando uno desee en el carro en serio Eso Vamos Vamos Tenemos que entrar este carro pero bien metido, bien entradito Esta cosa como que me va a explotar antes de tiempo Me toca ir con cuidadito a estrellar vente, es lo que hace mucho 7 6 7 8 8 ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Listo! Ya les hicimos explotar el salón de mamá. Descapemos por la puerta principal. ¡Vámonos! 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 Yo no vi la rampa con esas intenciones. Yo tan solo quería saltar la puerta porque supuse que se iba a cerrar. ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡Juémonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esperemos la llamada. ¡Suscríbete! 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 Y, hey, eso es lo que me gusta de ti, hay un truco en el barrio, recibiendo un ticket para un spin. Aquí es el problema, esto es todo sobre velocidad y commitment. ¿Tienes GPS en el cab? Puedes a cada set de coordenadas de mapas lo rápido que puedas. Puedes a todas las coordenadas, entonces trae el truco de vuelta aquí, pierde el truco y te fallas. Primero, ¿qué es el GPS? Segundo, ¿qué fallas? Y tercero, ¿quién eres tú? Sorry, necesitas saber la base de base. Tengo que llegar antes de 6 minutos, son 30. Oh, si me dio carrito. Oh, si me dio carrito. Oh, si me dio carrito. ¡Gracias! 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 Es que también solo vean eso Para que por el fondo Vamos Bueno ya es diferente cuando es en calle En calle se facilita mil millones de veces más Pero es que aquí es En plenas montañas Está difícil por el tema de que salta tanto Tranquilo que yo me hice una escuela de conducción De carros Y tuve que Montar un Medio carrito tan lindo Pero es que era difícil de conducir Derrapaba mucho Entonces también voy a poder esto No se preocupe Persona X anónimo Vean eso Vean eso La verdad si me dejaron aquí Yo estaría muy perdido No se pone No se pone Pero está riquísimo Pero está riquísimo Vamos Vamos Bueno pero vean Nos quedó grande Podemos hacerle la vuelta a ese carro Una persona me ganó A ver El jefe estará en contacto O si es el jefe de jefes Pero así Mismo Nos veremos En un próximo capítulo Manchitas y manchitas Porque Hasta aquí llegó El capítulo de hoy Espero Les haya gustado Suscríbanse Denle like Y comenten ¿Qué?